¿Qué opinas de la fiesta? ¿Es el primer año que vienes? Sí, he venido con Nagore y con Sofía y ya estás tú y digo ¡uh! Ya de esta a todas las que queden por venir, ¿no? Si vienes tú, sí Yo vengo a todas, perdona Mientras que yo también Oye, es una fiesta que es un trabajo diario, o sea, un trabajo que llevan ya no sé cuántos años ¿Qué te parece este trabajo que está haciendo esta fiesta? Me parece alucinante, que puedan reunir a tanta gente, a tantas chicas y que esté todo tan bien hecho Oye, ¿y cuál es el árbol del fruto del trabajo? Es una duda existencial mía ¿El árbol? ¿Del fruto? ¿Del trabajo? ¿Un manzano? ¿Un peral? ¿Un platanero? ¿Platanero? Yo creo que sí Vamos a hacer una pregunta ¿Con qué frecuencia visitas a tu abuela? A mi abuela A tu abuela Si tienes abuela Pues pienso en ella todos los días ¿Y no la visitas o no? No Bueno Y te iba a preguntar yo una cosa ¿Tú qué usas? ¿Fajas, tabuela, bragas o tangas? No, ninguna de las tres cosas ¿No utilizas nada? ¿Eres un poco guarra? No, soy una tía liberal, abierta, me gusta sentirme libre y no quiero que nada me oprima el chichín Yo creo que te iba a regalar un tanga de esparto Prefiero que me lo quites Yo te lo quito, cuando quieras Vale Bueno, pues nada, aquí seguimos grabando a Raquel Raquel, un mensaje que quieras mandar a todas estas chicas que hay aquí en la fiesta Que disfruten mucho, que follen mucho, que es importante Necesario Para ser feliz Perdón, no quiero molestar Está molestando Y el único consejo que les doy es ten cuidado con esta, que es una lagarta de cuidado Bueno, seguimos de aquí, ahora puedo follar, en breve Venga, a ver si lo que te voy a decir Pues muchas gracias